Y es que el embarazo además tiene varias etapas, tenemos el primer trimestre en donde usualmente los achaques, usualmente las náuseas, el vómito, esa cialorrea cuando a la mujer se le llena la boca con totalmente de saliva, todas esas manifestaciones que son típicas del primer trimestre suelen quitar el deseo sexual. Así que una mujer que se encuentra en esta posición no es una mujer que desee usualmente tener relaciones sexuales, aun cuando en la mayoría, óigase bien, en la mayoría de los embarazos la vida sexual no solo es permitida sino que es recomendable. Recordemos que el segundo trimestre se considera la verdadera luna de miel del embarazo, en el segundo trimestre todas esas achaques van cediendo y la mujer vuelve otra vez a disfrutar lo que antes había perdido en ese trimestre y comienza a disfrutar las relaciones sexuales. Ese segundo trimestre lo llamamos siempre una nueva luna de miel. Para llegar al tercer trimestre que es justo donde aunque el deseo no se quita, tenemos la limitante de la pancita. El abdomen se vuelve incómodo, el abdomen genera ciertas dificultades y las parejas encuentran el cómo tener relaciones sexuales. Pero no cabe duda que esa pancilla tan grande, esos pies que a lo mejor se nos están hinchando, ese peso lo que representa para la columna, para la espalda, pueden provocar pérdidas en el deseo sexual. Recordemos también lo que sucede en la lactancia porque en este momento deben de haber muchas parejas que nos dicen, doctor, mi mujer está lactando, está amamantando y no quiere tener relaciones sexuales. Eso es completamente normal. Que la lactancia quite el deseo sexual es parte de las manifestaciones de la naturaleza. Y que, óigase bien, que la lactancia provoque dolor con las relaciones sexuales. Sí, la vagina se adelgaza en el periodo de amamantamiento y además la mujer como que pierde interés por el sexo como un mecanismo que tiene la naturaleza de que esa mujer se nos concentre en el niño que la necesita, en ese niño que la necesita dándole la leche materna. Es totalmente normal. Y de inmediato surge otra pregunta. Bueno, ya hablamos de la mujer en la edad reproductiva, ya hablamos de la mujer en el embarazo, en la lactancia, veámoslo bien ahora, veamos qué sucede en la menopausia. En la menopausia, y yo quiero que ustedes se graben esta imagen, esta imagen me gusta muchísimo, véanla acá. Así queremos que sea la menopausia de todas nuestras mujeres y así queremos que sea la tercera y la cuarta edad. Sí, es el momento donde el sexo es más importante. Y puede ser que en muchas mujeres se pierda el deseo sexual en la menopausia si no reciben tratamiento. Por eso les recomendamos que reciban ese tratamiento tan importante, la terapia de sustitución hormonal, los medicamentos que le permitan seguir sintiendo el deseo sexual y seguir disfrutando las relaciones sexuales. Nos gusta insistir en el tema. En la etapa de la vida donde es más importante la sexualidad, no me cabe la menor duda, es después de los 50 años. Y esto se vuelve todavía más cierto después de los 60 y 70 años. Queremos a nuestras parejas de esa edad, queriéndose mucho, comiéndose a besos, abrazándose mucho y disfrutando la sexualidad. Nos señalan nuestros compañeros que tenemos la sección de sexo insólito. Sonia, ¿qué nos traes preparado para hoy? Si todavía no se ha convencido que las mujeres estamos físicamente súper dotadas para el sexo, veamos la siguiente nota. La capacidad femenina para sentir orgasmos es prácticamente ilimitada. La mujer puede sentir más de 10 orgasmos por cada relación sexual. Por esto y por mucho más, esta sección se llama sexo insólito. Esto es lo que le parece a uno una injusticia, Sonia. Esto es lo que realmente le da enojo a buena parte de los sexólogos. Que siendo la mujer el sexo fuerte, que teniendo esa capacidad ilimitada en materia sexual, que se pueden sentir 10 y quizás más orgasmos por cada acto sexual, buena parte de las mujeres en Costa Rica, en América y en la sociedad de Occidente no disfrutan la sexualidad. Por eso es que nos gusta hablar de este tema, por eso tenemos que insistir que las mujeres tienen que hacer hincapié en luchar por ese, por recuperar esa sexualidad perdida y hacer del deleite sexual parte de los deleites de su vida, de su vida cotidiana. Nos están indicando los compañeros que tenemos la trivia sexual de la semana. Veamos. Justo de lo que hablábamos, preguntémonos, de cada 100 mujeres, ¿cuántas se enfrentan problemas sexuales? Hay 4 opciones, menos de 10, una cuarta parte, cerca del 70%, la mitad de ellas. La respuesta al final del programa. Si usted desea una cita con el Dr. Mauro o sus invitados, llame al 2280-1933 o al 2280-1911. Usted es parte fundamental de este programa. Para preguntas o comentarios, visite www.drmauro.com. Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de Un Mundo Sexual. Creo que hemos logrado comprender lo que realmente deriva del desconocimiento sexual. Creo que nos ha quedado muy claro la importancia que la mujer conozca sus órganos sexuales. La importancia que la mujer sepa cómo comportarse en el acto sexual para procurarse ella, ella misma, el placer y el deleite que la motiven para tener relaciones sexuales. Eso es fundamental. Y antes de consultar, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos tareas en casa que podemos realizar para saber si la pareja, la mujer, puede salir por sí misma de una problemática de pérdida del deseo. Recordemos, la mujer que no experimenta placer es cuestión de tiempo para que vaya perdiendo las ganas y el interés sexual. Pero también tenemos que destruir mitos. Esa es la función. Eso es lo que nos encarna en el mundo sexual. Ir destruyendo los mitos que existen en el mundo no sexual, allá afuera. Y por eso tenemos que decir que antes se mencionaba que la mujer que tenía problemas sexuales es que había sido traumada en la infancia. Que a lo mejor había sufrido de un abuso sexual. Que a lo mejor había tenido, no sé, tantas y tantas cosas. Hoy sabemos que aunque eso puede ser cierto, no es cierto en la mayoría de los casos. Hoy sabemos que existen múltiples razones por las cuales una mujer pierde el deseo sexual. Y déjeme decirle que muchas de esas razones son de tipo físico. No es lo que pasó en la infancia. No es lo que pasó a los 3, 4, 5, 8, 10 años, ni en la adolescencia. Si no, enfermedades del cuerpo, enfermedades como tal, las que pueden provocar que una mujer se me enfríe. Que una mujer ya no tenga esa pasión por la sexualidad. Algunas veces eso sucede desde etapas tempranas. Algunas veces una mujer dice, doctor, es que yo quiero mucho a mi esposo. Yo me casé porque lo quiero. Pero yo nunca sentí deseo. Otras veces las mujeres nos dicen, no, yo sentía deseo sexual, mas ahora ya no soy la misma. Óigase que importante. Esto, esto nos indica que hay factores que suceden a lo largo de la vida que pueden hacer que la mujer pierda el deseo sexual. Y vamos a repasarlos. Y vamos a repasarlos porque es muy importante quitar aquella idea de que toda pérdida en el deseo sexual nos habla de un problema psicológico. Por el contrario, hoy nos damos cuenta que son los menos, los problemas psicológicos son significativamente los menos, porcentualmente hablando, los que nos van a causar ese problema en la sexualidad. Pero veamos, veamos que problemas pueden ser. Vean acá, la tiroides. Me gusta mucho esta imagen. ¿Por qué me gusta? Porque hablamos mucho de la tiroides y no sabemos qué es. Pues vean ustedes, es una glándula alada. Es una mariposa. ¿La ven? Es una mariposa que tenemos en el cuello. Acá. Y esa mariposa es la encargada de dar la energía al cuerpo. La mujer cuando comienza a tener problemas tiroideos con mucha frecuencia, comienza a experimentar fuertes inhibiciones a nivel sexual. Pierde el deseo sexual, pierde la capacidad de mojarse, de lubricarse, está muy seca en el momento del acto sexual. Y también, óigase bien, le resulta más difícil poder conseguir el orgasmo. Esto es lo que nos sucede cuando hay un problema tiroideo. Y la tiroides es estrictamente física. Sí, ese órgano que se encuentra en el cuello puede ser el responsable de un enfriamiento de la vida en pareja, producto de que ella ya no disfruta, ya no tiene el deleite sexual. Veámoslo más. Aquí tenemos los ovarios. Hay tantas enfermedades en los ovarios que pueden provocar problemas sexuales. Sobre todo cuando la regla es dolorosa. Sobre todo cuando la regla es abundante. Sobre todo cuando la regla es loca. Llega dos, tres, cuatro veces al mes y luego pasan meses enteros sin volverse a presentar. Esto tiene que tomarse en cuenta. Esto nos gusta mucho señalarlo. Y de igual manera tenemos que señalar otros problemas que están a nivel del cerebro.